Vamos a escuchar ¿Vamos a escuchar? Sí, pero ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Almarco? 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 Exacto Los temas que todos quieren tratar Las preguntas que todos quieren hacer Las respuestas que todos quieren tratar ¿Qué era lo que yo tenía que decir? ¡Ay Dios! ¡Ah, pero por favor! Infiltrados De lunes a viernes a las 17.30 horas Por el 13